La Deseed Adventure, Costa de Almería, es la ruta de turismo activa más sostenible medioambientalmente de España. Cumple su novena edición con 350 kilómetros de recorrido a motor. Durante dos días congregará 175 motos y 25 bugis que recorrerán desierto, montaña y costa. Paisajes que recorrerán cumpliendo unos requisitos muy exigentes. Ser lo más respetuoso posible con el medioambiente. De hecho, se creó que los 40 kilómetros por hora no es un capricho, es con la ley que estaba vigente en ese momento. No pueden pasar una velocidad de 40 kilómetros por hora. Los tenemos controlados con balizas que cada participante lleva y sabemos en todo momento la posición que está. Si ese participante pasa de esa velocidad, tenemos una serie de controles de paso en los que quedan excluidos. Este año, además, presenta una novedad. La vinculación de un centro educativo de Almería, el Colegio Juan Sebastián Elcano de San Isidro, donde han hecho estas bombas, que no son bombas, de verdad son bombas auténticas, que favorecen en determinados sitios que la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía nos ha indicado, van a colocar estas semillas que servirán de alimento para los animales, de forraje, plantas mediterráneas, que pondrán más en valor esa mentalidad de vincular lo sostenible, lo ecológico con la práctica deportiva. Las llamadas bombas han sido realizadas por los alumnos con semillas de arbustos mediterráneos, habas y maíz, que también sirven de alimento a las especies animales. La Desert Adventure se revela como una de las pruebas más atractivas de turismo sostenible. El 60% de sus participantes vienen de otros puntos de España e incluso fuera del país. La ruta partirá desde El Toyo y recorrerá Rioja, Rambla de Tabernas, Turrillas y Lucainena, para llegar hasta Bedar y Turre. A su regreso pasará por Níjar y la costa del Parque Natural. A su regreso pasará por Níjar y Turre. A su regreso pasará por Níjar y Turre.